Bienvenidos al Boletín El Palmicultor, el portal de noticias que nos acerca al mundo de la palma de aceite. Hoy nos acompaña Nicolás Pérez Marulanda, presidente ejecutivo de FEDEPALMA. Nicolás, bienvenido y gracias por la invitación. Hola Gabriel, gracias por la invitación y a todas las personas que consultan El Palmicultor. Iniciemos hablando sobre economía, ya que en el primer bimestre de este año se experimentó una caída en la producción atribuida en parte a las altas temperaturas y asociada también al fenómeno del niño. Cuéntenos Nicolás, ¿qué le podemos decir a los palmicultores respecto a la producción en lo corrido del año? Bueno, pues sí, efectivamente habíamos anticipado al cierre del año pasado en vista de que se había confirmado la ocurrencia del fenómeno del niño, que ésta podría tener un efecto sobre la producción del 2024 dependiendo mucho de la severidad y del momento del tiempo en el que ésta se concretara. Efectivamente, en los tres primeros meses de 2024, y especialmente en el mes de marzo, hubo una caída bastante pronunciada en la producción. Recordemos que igual el 2023 había sido un año récord en producción de aceite de palma, pero ya en lo acumulado de este primer trimestre llevamos cerca de un 10% inferior al año pasado, que son más o menos unas 70.000 toneladas menos de aceite de palma producido. Lo que estamos viendo es que esta caída puede todavía incrementarse en los meses siguientes. Recordemos que la mayor cantidad de aceite de palma en Colombia se produce en los primeros cuatro meses del año. Sabemos que de abril todo parece indicar que va a tener un repunte, pero no va a ser suficiente para compensar lo que ya cayó. Así que para el 2024 estamos pensando que la reducción podría ser del orden de unas 100.000 toneladas en el año completo. Ahora hablemos sobre sostenibilidad, ya que desde el año pasado, y en especial este año, se está monitoreando alrededor de 18 millones de hectáreas en el país para determinar los fenómenos de deforestación en las cuatro zonas palmeras. Nicolás, cuéntenos un poco más sobre este proyecto. Bueno, pues este es un proyecto muy importante porque desde el año pasado habíamos identificado que si bien el IDEAM, que es la autoridad nacional en esta materia, hace un seguimiento a la deforestación del país, pues tiene unos rezagos muy importantes en la entrega de esa información. Entonces, el sector palmero quería complementar la información oficial con información en tiempo real, que nos permita en todo momento identificar, primero confirmar, como lo confirman las cifras del servicio de monitoreo de deforestación que tenemos, que la deforestación en el cultivo de la palma de aceite en Colombia es marginal, es menos del 1% del área sembrada en este momento, pero sobre todo, por la vía de hacer un seguimiento sistemático, esto es un seguimiento que se hace mensualmente, identificar potencialmente focos donde pueda estar ocurriendo deforestación, de tal forma que podamos actuar de manera muy rápida. Entonces, la idea con el monitoreo que lo está haciendo una firma basada en los Países Bajos, se llama Satelligence, es precisamente eso, hacerle seguimiento en tiempo real a este tema, dado que ese es uno de los principales activos que tiene la palmicultura colombiana. Uno de los nuevos desafíos que tiene el sector y que está enlazado a las nuevas exigencias de los mercados internacionales es la certificación de productores bajo los 10 principios del aceite de palma sostenible de Colombia, de APS Colombia. ¿Qué se espera este año en materia de certificaciones de pequeños y medianos productores? Bueno, los dos temas están muy conectados, porque en el mercado europeo recientemente el Parlamento aprobó la directiva de deforestación para controlar las importaciones que hace la Unión Europea de productos agropecuarios que puedan estar asociados con la deforestación. Uno de los productos cobijados por esa regulación es el aceite de palma, no es el único, pero es uno de los productos. El sector palmero colombiano venía de tiempo atrás preparándose para montar este esquema de certificación bajo el esquema aceite de palma sostenible de Colombia, pensando sobre todo en los pequeños palmicultores, para quienes las certificaciones internacionales son muy costosas, porque esto envuelve consultores que vienen de afuera y digamos es un proceso costoso. Entonces, las dos cosas están conectadas. Por una parte tenemos que demostrar con datos, digamos, concretos el tema de la deforestación, pero consideramos, aunque la regulación así no lo contempla, que la certificación es un mecanismo idóneo para hacer la debida diligencia que tienen que hacer los importadores en Europa y de ahí la apuesta tan fuerte en acelerar el proceso de certificación de pequeños palmicultores. Este es un proceso que inició el año pasado, es relativamente reciente, se viene preparando de tiempo atrás, pero digamos el ejercicio de certificación solo comenzó el año pasado, ya hay certificados los primeros 150 palmicultores bajo el esquema y este año estamos aspirando a certificar del orden de otros 500 palmicultores, con el énfasis en que la parte operativa más compleja es de pequeños y tenemos todo un esquema de acompañamiento que hemos llamado la ruta de la sostenibilidad, que le ayuda a un productor desde la medición de su estado, cada finca una por una individualmente, cómo se encuentra respecto del estándar, la inclusión de estos productores en los programas operativos de asistencia técnica para ayudarles a cerrar las brechas y luego el acompañamiento de la Corporación Aps Colombia previo a la certificación independiente que hace actualmente el ICONTECH y que este año empezarán a ser otras certificadoras independientes. Hablando sobre la regulación de la Unión Europea, este año será el punto de partida para la entrada en vigor de algunas especificaciones claves del Pacto Verde Europeo, donde la reglamentación de cero deforestación es uno de los principales retos. ¿De qué manera se está trabajando para cumplir con las exigencias de la Unión Europea? Efectivamente, la primera regulación derivada del Pacto Verde que va a entrar en vigencia es la directiva de deforestación que empieza a regir el 1 de enero del año 2025 y además de los dos frentes que ya hemos comentado, el monitoreo de deforestación y la certificación de productores, hay otros dos componentes en los que la Federación viene avanzando para estar listos. El primero es el más importante, es la georreferenciación de la totalidad de las fincas palmeras del país. ¿Para qué es importante la georreferenciación? Porque cuando un importador lleve aceite de palma colombiana a Europa, tiene que poder trazar ese aceite hasta el predio específico donde se sembró la palma que dio origen a ese aceite para que se pueda confirmar que en ese predio no hubo deforestación. Entonces, lo que hemos estado haciendo, también iniciamos el año pasado, es en terminar la georreferenciación. El grueso de los predios que hace falta georreferenciar son los de los pequeños productores. La mayoría de las empresas grandes palmeras ya tenían georreferenciados sus predios. Entonces, estamos en un operativo de campo muy fuerte que le apunta a que al cierre del primer semestre ya tengamos georreferenciada la totalidad de las fincas palmeras. Hablo de las fincas, no de los lotes, porque no solamente basta con que el lote no tenga deforestación, sino que el resto de la propiedad tampoco lo tenga. Eso, combinado con el monitoreo, la certificación y el esquema de trazabilidad, cumple con la totalidad de los requisitos que hasta ahora la Unión Europea ha manifestado que van a ser parte de la debida diligencia. Nicolás, otro de los temas claves para el sector son los biocombustibles, porque son uno de los grandes segmentos del mercado que tienen los aceites vegetales. Además, son una de las principales soluciones para reducir las emisiones de movilidad de manera rápida y eficiente. Quiero que les cuente a nuestros lectores del palmicultor qué oportunidades tiene nuestro sector con los biocombustibles. Bueno, pues primero volver a insistir en que los biocombustibles son uno de los principales mercados a los cuales se destina actualmente la producción de aceite de palma. En el mercado nacional, cerca de unas 600.000 toneladas de aceite crudo de palma se dirigen a la producción de biodiesel. De primera generación que hace parte de la mezcla que hoy en día existe en el país del 10% de lo que se compra de combustible en una estación de servicio en lo que se refiere al diésel, proviene de biodiesel producido a partir de aceite de palma. Entonces, en este segmento o en este mercado hay muchas oportunidades. Esa es una contribución real y tangible a la transición energética que viene haciendo este sector ya de hace más de unos 15 años y que tiene el potencial de seguir ampliándose en la medida en que el país tiene que cumplir con metas cada vez más ambiciosas de descarbonización de su sector de transporte. Pero además se ha abierto una posibilidad muy interesante en lo que se llaman los biocombustibles avanzados, donde está el diésel renovable, que es un sustituto perfecto del diésel fósil, no requiere mezclarse con el diésel fósil, sino reemplazarlo completamente, y los biocombustibles avanzados de aviación, que son un mercado muy importante que se va a dar a nivel mundial porque buena parte de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, sobre todo en los países avanzados, pasa por reducir la huella de carbono de la aviación comercial, que es un gran contribuyente de gases de efecto invernadero. Lo que estamos haciendo en este momento es buscando que el aceite de palma colombiano y la biomasa asociada con nuestro cultivo sea elegible para producir esos biocombustibles. Y ese proceso se hace ante una organización de las Naciones Unidas, que se llama la Organización Internacional de Aviación Civil, que tiene un protocolo para habilitar materias primas, y en este momento ya cumplimos con el primer paso, que es tener lo que se llama un estudio de análisis de ciclo de vida de la palma colombiana, que ha confirmado que la palma colombiana, por la forma, las prácticas que tenemos, por dónde se ha ubicado, porque no está asociada con deforestación, cumple con los requisitos mínimos que exige la OASI, y lo que vamos a buscar en los próximos meses, a lograr que la OASI formalmente habilite la palma colombiana y la biomasa como materia prima elegible para la producción de SAF en el largo plazo. Para cerrar la entrevista, una de las metas de la agroindustria es la renovación de los fondos para fiscales palmeros. Recordemos que estos contribuyen en especial a los cinco objetivos estratégicos sectoriales. ¿Cómo se está trabajando este tema para que los palmicultores del país sigan teniendo y aprovechando estos recursos? Efectivamente, para la claridad de todos los palmicultores, el Fondo de Fomento Palmero y el Fondo de Estabilización de Precios son administrados por FEDEPALMA mediante un contrato que se firma con el Gobierno Nacional. FEDEPALMA lleva más de 30 años haciendo la administración de estos dos fondos y este año coincide con la renovación de esos contratos en el mes de noviembre. FEDEPALMA lo principal que ha hecho es tener un récord histórico de una excelente administración de esos recursos. La administración de esos recursos es vigilada por la Contraloría General de la República, es supervisada por el Ministerio de Agricultura, quien es el ministerio que firma con FEDEPALMA este contrato de administración y por supuesto por los órganos internos de FEDEPALMA, la Revisoría Fiscal, la Junta Directiva de FEDEPALMA y el Comité Directivo de los Fondos. Entonces lo principal es que tenemos un récord muy limpio de administración y ejecución de esos recursos. De cara a la renovación viene un proceso administrativo que implica rendir unos informes al Gobierno Nacional. La representatividad de nuestro gremio es muy importante porque esa delegación se hace en FEDEPALMA como gremio representativo de los palmicultores de Colombia, entonces hay un estudio de representatividad y luego unos reportes de cómo ha sido la ejecución del fondo en los últimos 10 años, en qué se han invertido los recursos, cómo han beneficiado a los palmicultores y lo mismo con el Fondo Estabilización de Precios. Este es el ejercicio que estamos haciendo en este momento con suficiente anticipación para que logremos renovar esos contratos a tiempo y con eso garantizar la operación de ambos fondos. Nicolás, muchas gracias por este espacio y a toda la audiencia les invitamos a seguir conectados y consultando las noticias del sector palmero colombiano en el boletín El Palmicultor.